Es importante que en el país exista una educación sobre los derechos humanos de las mujeres en el ámbito familiar y que éstas deben tomar en cuenta en sus vidas cotidianas. Entre los derechos están los siguientes. Como hemos visto en la coyuntura y en los medios sociales han habido demasiados feminicidios, hay mucha violencia hacia las mujeres, acoso callejero y pues la familia siempre ha sido socialmente el primer lugar de aprender a relacionarnos socialmente nosotros como personas. Entonces, toman un lugar súper importante el tema de la familia y los derechos de las mujeres dentro de las familias porque al final todos los patrones negativos que aprendemos de convivencia entre hombres y mujeres, de ver las relaciones desiguales hombres y mujeres, son patrones que nosotros al final terminamos replicando. Ahora, un punto importante, las mujeres también tienen derechos, los derechos humanos de las mujeres dentro de los derechos humanos, ¿verdad? Tienen derechos también ellas a tener una vida profesional, tienen derecho a poder usar libremente sus bienes, a poder hacer disposición de sus bienes económicos. De igual manera, tienen derecho a poder llevar a realizar todas sus metas y todas las cosas que les satisfagan a ellas también. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en los espacios de las familias, que son espacios más privados, pues al final terminamos viendo que hay relaciones desiguales. Dentro de estos derechos que tenemos que trabajar, hombres y mujeres, relaciones igualitarias, estar al tanto del cuidado y la crianza de los hijos y de las hijas de manera igualitaria, las mujeres tienen que tener su espacio para poder desarrollarse laboralmente, profesionalmente, clara está. Borja indicó cómo hacer respetar los derechos dentro de la familia y evitar caer en conflicto. Poder tener una comunicación abierta, una mediación con la pareja, con el resto de la familia. Yo sé que también el tema del machismo y del patriarcado, pues es un fenómeno que impide que podamos poder tener este tipo de conversaciones y poder hacer cambios estructurales fuertes. Pero siempre, pues el poder tener esos espacios de comunicación abiertos también nos permiten poder seguir avanzando. Es importante que podamos hacer también estos cambios en las niñas y los niños, podamos enseñarles patrones diferentes de comportamiento y de relación entre hombres y mujeres. Noticias 12, Darlene Tellez.